Hace 11 años que vivo acá y todos los días es lo mismo. Fui a reclamar una vez agua del norte y funcionó 15 días y volvió a la normalidad los cortes. Los cortes son todos los días, no hay un día que no se corte. Bien, y ustedes, digamos, el poquito tiempo que largan el agua, ¿tienen que juntar agua para tener en bidones? Sí, tengo que tener en tacho para el baño y algo de la cocina, porque no queda nada de agua. En el caso mío, yo soy una persona dependiente, que sí o sí tengo que tener agua en el baño. Yo no tengo las manos. ¿Cómo hago para higienizarme? No sé. Si le tengo que preguntar al gobernador, no sabría responderme tampoco, porque es una cosa íntima que yo lo tengo que hacer. Así que no sé qué irá a hacer el gobierno para solucionar este caso. No sé cómo lo irá a tomar. ¿Usted ha planteado ya aguas del norte en su momento? Yo sí fui y hice el reclamo ahí en Agua del Norte, en la calle España, y bueno, por ahí a uno se le va la boca de bronca, porque en la situación mía a veces se va de boca a uno, pero lamentablemente que si uno no los chicanea, no actúan tampoco como corresponde. No sé la gente cómo sabrá hacer, no sabrá reclamar, no sé, pero queremos que nos solucionen el problema del agua. Yo soy, como le digo, dependiente. Si el agua me corta en las seis de la tarde, yo tengo que darme las ganas de ir al baño hasta el otro día, a las seis de la mañana, y eso creo que no es correcto. Yo vi la noticia estando allá en el interior, en Anta, donde él anunciaba la inauguración de un parque con parte acuática, va a ser 32 departamentos con playa y amarre en calle de lancha. Supuestamente él dice que trabaja para los pobres, que trabaja para la humildad, y resulta que lo que está anunciando es para los que tienen plata, un pobre no va a ir a atar una lancha ahí donde están haciendo los departamentos si no tenemos agua. A veces la pagamos, a veces no la pagamos, pero no tenemos agua. Y él anuncia 32 departamentos, está bien, promociona el turismo, pero soluciona primero los temas del agua, que viene el turista también y se da sin agua. Y lamentablemente es criticado él y somos criticados todos los salteños. Así es. Y también el agua no es confiable para beberla, tenemos que comprar el agua. Ese es el tema. Otro tema, todos los días hay que comprar agua. Pase y mire, mire cómo tengo yo el baño. Pase. Sí, a ver, vamos a mirar. Finalmente la preocupación, totalmente ahí están los bidones. Tienen que buscar agua para poder, lógico, es tan necesaria, ¿no? Es para higienizar, es para higienizar. Y en el caso mío, no me sirve el bidón tampoco, porque yo soy en la parte íntima, no me manejo solo. No me manejo solo y a veces capaz que el gobernador va a decir, uh, molesta, este molesta. No, estamos reclamando lo que pagamos. Nosotros pagamos un servicio y no existe el servicio, existe en forma esporádica por día. Y no es así si nos están cobrando, o que no nos cubren directamente el agua. Si cuando viene, cortan el agua, y viene el agua, el medidor marca porque pasa aire. Y me pasa a mí, le pasa al vecino, le pasa al otro. ¿Cuánto marcan los medidores largando aire? Y nos cobran igual. No sé, no le veo soluciones a esto, porque han explicado que sí, que es un bajo nivel, pero esto viene hace 11 años que yo vivo acá. Es una lástima. Perfecto. A través de visibilizar esta problemática, esperemos que tengan una respuesta positiva. Bueno, gracias Roberto. Ojalá que le llegue al oído del señor gobernador, que tanto dice que se preocupa por la ciudadanía, pero como estamos, me parece que la tiene en el olvido a la ciudadanía. Sí, que va a inaugurar una obra, que va a inaugurar otra, bueno, pero nosotros no tenemos agua. Es decir, agua, la agua es vida. Y si no tenemos agua, ¿cómo vivimos? ¡Suscríbete!